NUVOIL, compañía con más de dos décadas de experiencia aprobada en la producción de hidrocarburos en México y operaciones a nivel internacional, se convirtió en una de las empresas emblemáticas del sector energético en 2021. A lo largo del año, NUVOIL llevó a cabo diferentes acciones en el ámbito climático y de ética empresarial, que la impulsaron a consolidarse como una empresa excepcional. Muestra de ello fue que los niños y niñas de las familias del Grupo Mexicano se unieron a la iniciativa Actúa Ahora, la campaña por la acción climática de las Naciones Unidas destinada a la acción individual frente al cambio climático y a la sostenibilidad. Además, NUVOIL llevó a cabo la reunión que marca el inicio del proceso de certificación de su sistema de gestión antisoborno, comunicando el compromiso de la alta dirección, la relevancia, cronograma e instrumentación de la implementación, a fin de obtener la certificación bajo la norma internacional ISO 37001, Sistema de Gestión Antisoborno.